Y este señor tan raro, mira, parece que pensaba que yo estaba pidiendo limosna y me tiró 100 pesos, será el dueño de esto, que hombre tan mal educado. Espérese patrón, espérese, déjame buscarlo, me conoce más, espérese. Venga, siente ese patróncito. Gracias. Eps, es una falta de respeto que usted se siente ahí. Escúcheme, escúcheme patróncito, escúcheme. ¿Cómo está usted? ¿Y la familia? Pues también. Cuéntame, ¿cómo va esto aquí? Esto está excelente, bien, mire, usted no se está dando cuenta. Bien, bien, excelente. Así que tiene que hacer, porque lo que más hay es gente que quiere trabajar. Sí, yo lo sé, patrón, yo lo sé. Ya usted sabe. Yo lo sé. Venga, para seguirle mostrando cómo está todo, lo tenemos todo. Patróncito, venga, que lo va a tibiar, la que pone a calentar el agua, venga, para que se bañe, venga. Pero señora, ¿cómo usted piensa que yo me voy a bañar en esa agua sucia? No, pues yo voy a mandar a vaciársela ahora mismo, para que se bañe. Ah, pues vaya, dele rápido. Sí, pues está bien. Yo lo voy a venir a bañar como quiera. Póngase solo, hace lo de usted. Pues está bien, no hay problema, ok. Venga, vamos a seguir enseñándole, venga. Venga, patrón, venga, venga, siénteme aquí, vea. Eso es una silla, vea, siénteme ahí. Entonces yo no sé lo que es una silla, como que yo no construí esto aquí. Escúcheme, patrón. Yo sé dónde está todo. Mire, más le vale que cuide su trabajo. Porque hay mucha gente que quiere trabajar. Como usted diga, patrón. Ya usted sabe. Como usted dene. Está bien, patrón. Ay, pero mira, este seguro trabaja aquí. Psst, joven. Dígame. ¿Y usted cómo está? Estamos bien. ¿Usted trabaja aquí? Sí, ¿qué usted desea? El que llegó en la guagua negra es el patrón. Sí, fue él que llegó ahora mismo. Yo quisiera hablar con él y lo paré, pero lamentablemente siguió y no se paró. Entonces me gustaría hablar con él, a ver si usted le puede decir que me abra para entrar. Yo tendría que hablar con él, sí, porque dejarla pasar así, no tengo autorización para eso. Ah, bueno, yo pensé que sí, que me podían dejar pasar. Yo tengo que hablar algo de negocio con él. Yo voy a intentar que él la reciba, aunque yo lo dudo, porque él es un poco complicado. Pero yo lo vi, él se ve bien, se ve que es un hombre ocupado, pero él seguro va a decirle que sí. Vea, aquí entre nosotros, ese hombre es muy arrogante. Yo no he renunciado porque necesito de verdad este trabajo, pero no es fácil trabajar con gente así. Yo lo entiendo, pero vaya y dígale a ver si me deja pasar. Está bien, espéreme aquí, déjeme hablar con él, a ver. No le prometo nada, pero voy a intentar. Ok, gracias. Patrón. Hey, ¿es una falta de respeto que usted se siente ahí? Discúlpame, patrón. Dígame. Yo vine a decirle que hay una joven afuera que quiere hablar con usted. ¿Pero cuál? Una morenita ahí. No, 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 esa es la que está pidiendo ahí afuera. No, no la deje pasar, por favor. No, yo no, creo no que ella esté pidiendo porque ella no se le ve como que sea de esa persona. Sí, esa es, yo le di 100 pesos ahorita. Pero ella... Pero haga lo que yo le digo y vaya. Y dígale que no, que no pase. Discúlpame, patrón, pero ella insiste en que quiere hablar con usted. ¿Usted quiere perder su trabajo? No, patrón. Ah, pues vaya y haga lo que yo le estoy diciendo. Está bien, discúlpame. Nada, nada. Preparame un café, dame el favor, con cremora. ¿Me va a dejar pasar? No, no. Él no la va a recibir, ¿no? ¿Pero por qué, señor? Él simplemente dijo que no, yo tengo que hacer lo que él me diga. Pero ahora también yo mirándola bien, ¿de qué tipo de negocio usted quiere hablar con él? ¿Usted quiere trabajar aquí, decir bien toque? No, ¿qué pasa? Es que yo pasé por aquí y me gustó mucho esta finca. Usted sabe, entonces me gustaría hablar con él a ver cuánto cuesta y eso. Yo siempre he soñado con tener una casita de campo así como esta. Y la veo tan bonita. Me gustaría ver si él la está vendiendo para comprarla. ¿Comprarla? Tranquila. Todos soñamos con algo así. Soñar no cuesta nada. No pierda la esperanza. Ay, Dios. Ni qué comprarla, pero con ese porte. ¿Pero qué tiene, señor? Que yo vista así, eso no tiene nada de malo. No, pero que alguien que quiera hablar de negocio tampoco anda vestido así. Hasta yo, que soy un pobre infeliz, sueño con tener una casa así, pero no la voy a tener. Y ese también a lo que veo es su caso. Entonces, ¿no me va a dejar pasar a hablar con el patrón? Lo siento, pero él dijo que no. Y si él dijo que no, ya usted sabe que tengo que hacer todo lo que él diga. Yo lo entiendo, señor. Pero yo voy a seguir insistiendo porque en verdad me interesa el lugar. Bueno, allá usted. ¿Usted trabaja aquí? Sí, dígame, ¿qué usted desea? Mire, señora, yo quisiera hablar con el patrón de ustedes. Lo que pasa es que le dije a un joven que estaba por ahí que hablara con él para ver si me podía recibir y lamentablemente me dijo que no, que el patrón le había dicho que no. Entonces, a ver si usted puede hablar con él para yo entrar. Es que me interesa esto aquí, usted sabe. Ay, mija, pero hasta yo tengo miedo porque ese hombre es un mal. ¿Es verdad? Por eso mismo fue que él te dijo eso, que no quería porque ese hombre, mira, eso es lo máximo. Ay, yo no sabía, ¿no?, que él era así porque él tiene empleado aquí, o sea, él tiene gente y debe de tratarla bien. Entonces, yo no pensé que él era así. Pero si tú vieras cómo él nos trata a nosotros, que nosotros estamos aquí porque necesitamos trabajo. Yo le entiendo, pero yo puedo pasar para, para ver. ¿Cómo te digo? Pero, el que no se arriesga, ni pide, ni gana, venga, entre, yo asumo la consecuencia. ¿Usted me va a dejar pasar entonces? Sí, venga, venga, yo asumo la consecuencia. Entre, venga. Se lo voy a agradecer, señora. Guau, señora, pero qué lindo está esto. ¿Y todo eso por ahí también le pertenece? Todo eso, mire, todo eso es del patrón. Todo lo que usted está viendo, mire, mire qué vista tiene eso para allá, mire, ve. Guau, se ve mucho más bonito que como se veía de afuera. Sí, y siga para acá para que usted vea que para acá atrás que hay cosas bonitas. Qué bello, mire esa casita, qué linda. Usted está comenzando a ver, usted va a ver. Ex, mal paso. Disculpe, patrón. Pero ven acá, ¿y quién la dejó pasar? Yo la dejé pasar, patrón. Pero esa mujer lo que anda pidiendo limosna ahí afuera. No, ella vino a proponerle un negocio, patrón. Yo le di 100 pesos ya, no, no, qué negocio, qué clase de negocio. ¿Usted no está viendo cómo que ella anda? Ella le va a explicar ahí ahora. Dígame, ¿qué es lo que usted quiere, en realidad? Señor, mire, mi nombre es Natalia, un placer. Lo que pasa es que yo vi esta finca, esta casita de campo. Y toda mi vida he soñado con un lugar así, por eso yo vine a ver si usted la vendía para comprársela. ¿Y si la qué? Oye, que si yo la vendo. Pero, ¿y con qué usted piensa comprar esto? ¿Usted piensa que esto cuesta dos pesos? No, yo sé que cuesta mucho, pero me interesa, en verdad. Soñar no cuesta nada, señorita Natalia. Es soñando que está. Pero, diga la verdad, señorita Natalia, que usted lo que quiere es trabajar aquí. Yo no necesito más empleados aquí. Con ustedes me basta ya. Claro. Emma, sáquela de aquí, sáquela de aquí. Yo no... Está bien, patrón, como usted diga. Me hace cosa su presencia de esa pobre infeliz. Ok. No, pero espérese, joven. Antes de, señor, yo quisiera decirle algo. Dígame, ¿qué es lo que usted quiere para que salga? Mire, señor, tengo para decirle que las apariencias muchas veces engañan. En el mundo existen dos tipos de personas. Están las personas así, como usted, que anda presumiendo lo que tienen y humillando a todo el mundo. Y existen las personas como yo. Personas sencillas que tenemos, pero no andamos presumiendo ni humillando a las demás personas. Y yo en realidad quería comprar esta finca porque yo tengo el dinero suficiente para hacerlo. Pero ya no me interesa. Señora, yo le agradezco a usted que me dejara pasar y le tengo un regalo. Mire, eso es suyo. Gracias por creer en mí y por dejarme pasar. Dios le bendiga. Amén. Mire, patrón, no se debe juzgar a nadie por su apariencia. Dice un viejo refrán que de cualquier lomo viejo sale tremendo alacrán. Mire qué lección le dio esa joven. Mire, qué lección es alacrán. No se debe juzgar.